Hola mis queridísimos, les traigo varias recomendaciones para los apasionados de la historia porque el canal History 2 lanza un completo y exclusivo especial de Semana Santa para conocer las raíces de la iglesia cristiana, la influencia de la política y la sociedad hasta nuestros días a través de la mirada de historiadores y antropólogos con una programación que ustedes podrán ver por televisión, internet o por la app de History Play. Y les cuento un poco de cada una. The Chosen, los elegidos, narra la vida de Jesucristo que hará a la audiencia iniciar un extraordinario viaje a través de una de las más grandes historias jamás contadas. Es un drama televisivo que entrega la mirada de las personas que se encontraron con Jesús y lo conocieron, mostrándolo así de una forma más personal e íntima. Esta serie de ocho episodios será transmitida en especiales de dos capítulos todos los lunes. El código de Dios. Durante siglos se han buscado códigos y mensajes secretos en la Biblia, pero solo ahora, con la computación moderna y los modernos software, los códigos comienzan a revelarse, incluyendo uno que parece señalar la ubicación del arca perdida. El último papa. Hace 900 años, un santo católico llamado Malaquías de Armagh tuvo una serie de visiones proféticas que predijeron la identidad de los futuros papas. Esta misma profecía sugiere que el papa Francisco estaría destinado a ser el último santo padre de la historia. ¿Significará el fin de la iglesia? Yo conocí a Jesús. Esta serie recorre la vida de Jesús de una forma nunca vista. Cada capítulo revela los momentos más importantes en la historia del Hijo de Dios. Los misterios de Jerusalén. ¿Cuáles son los puntos en común entre las historias de la Biblia y los descubrimientos arqueológicos? Basándose en nueva información, revisaron los misterios del santo sepulcro, estudios del por qué el Muro de los Lamentos es tan venerado y nos explican las curaciones milagrosas de Bethesda. El Santo Grial en América. En 1898, un granjero de Minnesota encontró una piedra con misteriosos símbolos antiguos. La piedra fue descartada como un fraude, pero ahora nuevas evidencias sugieren que es real y que demuestra que los templarios descubrieron América y que trajeron con ellos su gran tesoro, el Santo Grial. Buscando a Dios. Esta serie muestra un viaje sin precedentes e imposible de filmar en el mundo post-coronavirus. A través de las peregrinaciones más importantes del mundo. Filmado en las zonas más peligrosas de Tibet, Persia, Israel, Palestina y Tierra Santa. Siguiendo los grandes movimientos espirituales. ¿Qué tal les pareció esto recomendado? ¿Cuál les llamó más la atención? Déjamelo saber en los comentarios. Les recuerdo que esta programación también la van a poder encontrar en la página de History Play o descargando la aplicación. Además que podrás maratonear los mejores programas de History, Lifetime y A&E. Es una maravilla, muy recomendado. Gracias a ustedes por acompañarme hasta el final. No olviden que en este canal encuentras recomendados de cine, televisión, streaming, teatro, como entrevistas con artistas y celebridades. Si aún no te has suscrito, pues ¿qué esperas? Me encuentras en todas las redes sociales como Maritza Arisa Periodista. Un besote para todos ustedes, un abrazo y nos vemos en el próximo video.